La semana en las bolsas se está caracterizando por la tranquilidad, por fin hay un poco de calma y en estas tres primeras jornadas, tanto en las bolsas europeas como en Estados Unidos, se han impuesto los números verdes y es que no hay noticias negativas relacionadas con los bancos. Parece que ya se ha olvidado el susto de Deutsche Bank del viernes pasado y esto hace pensar a los inversores, hace creer que por fin se ha conseguido el fin de esta crisis financiera. Sin embargo, los expertos advierten que las bolsas están a un solo titular negativo de volver a caer con fuerza. ¿Esto qué quiere decir? Pues que continúa la cautela, que hay mucha incertidumbre y que hay que andarse con pies de plomo para ver qué es lo que acaba sucediendo finalmente. El IBEX 35 a estas horas del miércoles acumula subidas de más del 2% y tenemos a estas horas a todos los valores dentro de los selectivos subiendo y destacan las alzas en ArcelorMittal y en los bancos. En el resto de bolsas europeas también saldo positivo en esta parte de la semana y ya con la atención de los inversores puesta en la última parte de la semana porque el foco vuelve a estar de nuevo en los datos macroeconómicos. Vamos a ver qué es lo que ocurre mañana con el IPC preliminar del mes de marzo en Alemania y también con la publicación de ese PIB, aunque es el definitivo en Estados Unidos y no tiene tanto impacto y sobre todo vamos a ver qué es lo que ocurre el viernes con la publicación del IPC en la Eurozona y también, por supuesto, con la publicación de ese PCE de Estados Unidos. Dos referencias muy relevantes que van a condicionar lo que vayan a hacer los bancos en las próximas semanas y meses. Esto es lo más destacado a estas horas. Tranquilidad, eso es lo más importante. Gracias.